wow sean todos bienvenidos a esta jornada de clase donde podrán disfrutar al máximo de este maravilloso evento este maravilloso evento que le hemos preparado con mucho amor para cada uno de ustedes y esperamos que individualmente en sus corazones se lleven este bonito recuerdo de esta noche esto será un ejemplo de superación un ejemplo de que luches por tus sueños it's funny la gente siempre te impulsará a que renuncies a tus sueños no no lo hagas si te rindes quien pierde eres tú y esta noche esta noche se demostrará que luchar persistir puedes cumplir tus sueños disfruten este evento con mucho cariño los amo no 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 do anything. I believe I don't see nobody above me, not that there's not people above me. I didn't say that. What I'm saying is that I don't see nobody above me. I think anything is possible." ¡Gracias! 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 Bachata. Simplemente me crié escuchando Bachata desde chiquito. Yo, sin saber lo que hacía, trataba de cantar Bachata. En ese entonces no sabía lo que yo estaba haciendo. Obviamente no sabía componer, no sabía sobre nada. Y con la Bachata yo podría decir, quizás suena repetitivo de que nací con la Bachata. Lo que me gusta de la Bachata es que une une a cualquier persona de cualquier nacionalidad a la cultura dominicana. Y yo soy boricua, mi esposa es dominicana, pero yo amo la Bachata. Me encanta. Desde que comencé a trabajar en Bachata me ha gustado el sonido de la guitarra, requinto, la segunda, la combinación de la percusión, el bongó, la cuira, todo. La Bachata me encanta, me encanta bailarla. Es muy simple. Yo nací bachatero. Yo tengo la Bachata en las venas. Y mira, toda mi familia, de parte de mi papá, son todos músicos del merengue típico. Y yo soy como la abeja negra. Yo fui el único bachatero. Yo nací bachatero y yo me di cuenta de eso desde chiquito. Yo nací bachatero. Yo trate, trate de ser perfecto, para encatar en tu maldito cuento. Yo te di, te di todo de mí. Y no supiste aprovecharme, ni valorarme. Pero qué arte tienes en hacerme ver, que yo soy el culpable. Y tu psicología perturba mi interior, llena de extremidades. Ay Dios. No supiste valorarme, yo que a ciegas me entregué. Te di hasta lo imposible, y me humillas a tus pies. No supiste valorarme, yo que a ciegas me entregué. Te di hasta lo imposible, y me humillas a tus pies. Ihhh. ¿Qué lo que? Jeje. ¿Bebé? Siempre fui persistente a nuestro amor Fiel sin doblar mi lealtad a tu bipolaridad Pero qué arte tienes en hacer creer que yo fui el culpable Tu psicología perturbó a mi interior llena de extremidades No supiste valorarme, yo que a ciegas me entregué Te di hasta lo imposible y me humillas a tus pies No supiste valorarme, yo que a ciegas me entregué Te di hasta lo imposible y me humillas a tus pies No, 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 no No supiste valorarme, yo que a ciegas me entregué Te di hasta lo imposible y me humillas a tus pies No supiste valorarme, yo que a ciegas me entregué Te di hasta lo imposible y me humillas a tus pies No supiste valorarme y al final te superé Y si hasta lo imposible puse el mundo al revés Y ahora soy yo Corazón de piedra significa muchísimo para mí Yo invertí mucho, mucho de aquí Para mí que es una canción que yo valoro muchísimo Yanis para mí es el mejor Letra, melodía Yo recuerdo que la Pax y yo Desde el principio como que mencionábamos a Yanis De vez en cuando salía el nombre de Yanis Me gusta toda la bachata, yo escucho bachata diario Pero cuando él escribe algo de otro nivel I relate, you can relate, anybody can relate Es melodía, es insane, it's out of this world Y so you have to remind me, like, here, like, you're mad Like, ¿y qué otro con mi lugar? Like, coño, entiende, you do me so Es un grupo que se enfoca mucho en el orden de la bachata Entonces, para mí es un grupo que lleva mucha diferencia Porque hoy en día la música es muy mezclada Y es muy raro cuando uno ve un grupo que se enfoca más en el crudo del género Entonces, eso es la diferencia que ellos llevan como un grupo de bachata Esa mujer no tiene ojos para nadie Ella te ama, quizás tiene incomodidades Sigue firme, te aseguro, se le pasará Bueno, trabajando con Class A Siempre hay vibra en el estudio, buena Positiva Me gusta la energía que hay con este grupo en el estudio Siempre te dan la luz verde para tirar tu detalle o tu opinión O qué tú crees que sería heavy hacer aquí Y eso me gusta porque Jan es un escritor, un hombre que tira melodías heavy Luigi, toca su guitarra, no pasa que tiene una visión de lo que quiere Pero te permiten ser parte de ciertas cosas creativas en el estudio Cuando uno está haciendo los proyectos Y eso me gusta de este grupo de Class A Mira, yo recuerdo que yo estaba en el estudio Y la Pax me llama y me dice Luigi, para todo lo que estamos haciendo Que viene un featuring con Carlos Rose Y yo me emocioné mucho porque a Carlos Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él mucho tiempo Lo conozco, hemos vivido muchas cosas Y sé la capacidad de él No es un secreto que la voz de Carlos es increíble Y me llenó de mucha emoción porque Yo sabía que iba a ser una canción increíble Que iba a ser un junte Y ya en ese entonces después me vio la canción Yo dije, no, esto es un palo Vamos a grabar un G Y cuando fuimos al estudio a grabar las voces Que Carlos empezó a grabar parte de él Eso fue muy bonito, en verdad Porque como te digo, yo conozco a Carlos Sé su capacidad y me llenó de mucha emoción Que trabajáramos juntos Gracias a Carlos, a su equipo de trabajo Fue increíble Bueno, la grabación de Dos Caras para mí Fue una experiencia muy linda Compartir con unos compañeros de música Que tienen la misma visión que yo El mismo respeto que le llevan a la bachata Entonces para mí fue una experiencia muy linda Y sé que ellos van a llegar muy lejos Y la música es demasiado, demasiado upclass Entonces para mí fue una experiencia muy bacana Amigo, no imaginas el dolor que estoy sintiendo Mi mujer no es la misma y presiento Que hay otro en mi lugar y tengo miedo Tu negro mami Tranquilo, esa mujer no tiene ojos para nadie Ella te ama, quizás tiene incomodidades Sigue firme, te aseguro, se le pasará Es que murmuran Que la han visto caminar con otro tipo Pero ella me asegura que es un primo Que no permita que los celos me venenden Soy consciente De todo ese lindo amor que te han brindado Siempre estuve ahí a tu lado Y sin embargo Sin darte cuenta Hasta de mí has desconfiado Esto no es normal Lo siento en sus besos que nada es igual Llévate en mí Solo dale espacio y se le pasará ¿Cómo es que no entiendes? ¿Cómo es que no entiendes? Hasta sus caricias son frías y huele Soy más que tu amigo, tu pana, tu hermano, esa mujer te quiere Olvida lo que digan los demás Porque ella no entiendes Porque ella muere ¡Ey! 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 Tu negro, mami ¡Ey! Es clasei, mami ¡Ay, sí! Tu zumpide Tu negro, mami ¡Ey! Y es que murmuran que la han visto caminar con otro tipo Y no me da nota de que sea un río, hasta un ciego puede ver este delito Soy consciente de todo ese lindo amor que te han brindado Siempre sube yo a tu lado y sin embargo, sin darte cuenta hasta de mí has desconfiado Y es que uno a mí me dice que es sin pie y que otro hombre ocupa mi lugar Y aseguro que ya no ama a nadie más y esos celos no te dejan ver en paz Y esto no es por mal, lo siento en sus besos y nada es igual Llévate en mí, solo dale espacio y se le pasará Como diablos no entiendes, hasta sus caricias son frías y cruel Soy más que tu amigo, tu pana, tu hermano, esa mujer se quiere Ese secreto no lo aguanto más, oye Conmigo es que de noche ya se quiere ¡Más ahí! ¿Qué? ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Te pasaste, me voy, me voy de aquí, te pasaste Siempre el malo, siempre el malo Luigi got something that is different Él le gusta la bachata, es real Para él, ya, él sabe que él puede ser lo que él quiere Entonces me di cuenta que mental-wise, he was already there And that's the biggest step in life To be there mentally Tiene una tremenda disciplina Es una persona de que Y es un ejemplo a tú seguir Te motiva A veces cuando estábamos, me acuerdo cuando estábamos en el concierto Me guió, me dio tanta fuerza, tanta energía En lo que estábamos hablando De que yo me sentí con tanta confianza cuando subí a Tarima Que se me olvidaron los nervios, se me olvidó todo Si no, en el enfoque de dar lo mejor Y para mí, significa Luigi eso Ser el mejor Y ser solo, quizás, otro amor Una explicación Porque Dios Es testigo Que no eras así A la hora de producir bachata Mi inspiración principal viene de Lenny Santos Para mí, Lenny Es el mejor productor Y mejor guitarrista Cuando se trata de creatividad Lenny Santos Yo he tratado de mezclar Mi estilo de guitarra Inspirado en Lenny En Robinson Hernández Y Martínez León Yo me considero que tengo una mezcla Para mí ha sido Romeo Santos Él tiene una manera increíble De, ¿por qué no admirar lo que él hace? Mira a dónde ha llevado la bachata O sea, se mantiene con una constancia Con una disciplina De que todos aprendemos Obligatoriamente sobre esa disciplina Sobre esa constancia Sobre ese manejo De cómo llevar la bachata A dónde tiene que ir La Pax Mira, yo a la Pax Prácticamente lo vi crecer Mucha gente no sabe Que la Pax es joven Es una persona muy joven Pero él no aparenta eso Por su cabeza Por su mentalidad Y yo no conozco Y mira que yo Como decimos nosotros los americanos Yo he rodado mucho En la música Pero no conozco Hasta el día de hoy Una persona tan joven Con la mente que tiene la Pax Y la visión que él tiene La Pax ve cosas Que yo digo Pero ¿y cómo fue que la Pax Se dio cuenta de eso? ¿Cómo fue que él salió con eso? La Pax en mi vida Ha sido una parte Súper importante La parte que yo siempre He estado buscando Es un hombre súper visionario Tiene una mente de que Lo que él te dice Exactamente resulta ser Y quizás mejor de ahí Y yo me siento súper contento Gracias con Dios Por haberme puesto Una persona como la Pax En el medio De conocer Porque también Es una persona súper Súper humilde Súper disciplinado Que me acuerdo Como ahora Que en el concierto No quería que se perdiera nada No quería que nadie Ningún fanático Tampoco se sintiera Incómodo De sobre nada De cada lujo Y detalle Estuviera como él lo quería O sea Súper recto Súper detalloso Se fija en cada detalle Y a veces hay cosas Que yo no me fijo Pero ya él está Hasta diez pasos Más adelante Y yo sé A y B Y yo sé que Doma 2 Son cuatro de en China He now He don't take no To just do it I don't know How he does it He just fire you His brother His sister His cousin His friend For long It doesn't matter He just fire you And he just replace To me My number one I know this might sound crazy Pero My favorite Old school bachatero Es Eby Martínez Eby Martínez Tiene como Él fue como para mí El que cambió La bachata Que se puso La areta La trenza Number two I'm going to have to go Pues el Mayimbe Anthony Santo The GOAT Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Él es el hombre Él es el que controla Él es el que Brought bachata To the level He's the first person To open That real Real door Number three I'm going to go My boy El hombre de tu vida Llovera Porque él tiene un sentimiento Demasiado Bacano Every single time He's singing It sounds like He's crying Like it's insane My number four Is Tu cacique Raulín Rodríguez Vuelve Vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré En el mismo lugar Vuelve El maestro Jalín Rodríguez Ese hombre a otro nivel Ese 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 duro Ese duro 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 Es que si este falta En el top five Ustedes no saben De bachata Declarado Luis Valga El rey supremo Me as claseia I'm inside this New generation Book So it's not It's not You know It's a hard situation But I'm an honest person That no one else Could do In front of camera My number one And has been number one For years And to me He has something That no one got And No al miro And I like his music I listen to that shit Every day It's J.R My number two In the new generation For me I'ma have to go With my boy Carlos Rosé Cause Puedes marcharte Contigo No voy a volver Number three My number three In the bachata In the new generation I'ma go With my boy Karen Cosmo Dile que de tu alma Soy el dueño Y al no valoró Tu corazón Y fue veneno Dile que de tu alma Number four I'ma go It's Jean Can't find love I can't trust no one With my heart My heart I don't care Quiero sentir It's so hard for me To trust love To trust love En el concierto del casé Esa noche Estaba llena de magia Había muchas personas Del negocio I felt like It was a little stamp On the game It doesn't matter If it's a big stamp Or a little stamp It was a stamp On the game And it was something Different done By a whole group Of people With the same vision Entonces It was a lot of love Vi que la gente Apoyaba mi música También Y fue una manera De como Juntar el género Esa noche Esa noche Estaba llena De magia De verdad que sí El concierto del casé El concierto del casé fue un concierto explosivo Eso fue algo Que yo he ido Ya como a tres Cuatro Eventos del grupo Clasé Cuando comenzaron En 2019 Y fui a uno que grabaron para YouTube No hace mucho No hace mucho eso Y fue un evento A una calidad alta Pero cuando fui a este concierto Y yo vi el proyecto Que Mr. La Pax puso Con sonidos Fuegos artificiales La gente cantando los temas Yo sentí que estaba En humanos Enscreco Algo Que lo que Bebé Quiero dedicar esta canción Para esas personas Que han perdido un amor Y todavía No han podido olvidarla Y tiene el corazón destrozado Pero muy destrozado La Pax Te quiero, brother ¡Ey! Sentado en este bar Mirando tu retrato ¡Diablo! Cuánto te extraño Te extraño aquel café Y tu lindo mirar Esto me hace daño Tráigame otra botella Y al lado un cigarro Pa' que de fuerte A ver si yo lo olvido Aunque sea esta noche Aunque mañana la recuerde Necesito una noche Necesito una noche Para descansar Para descansar Y mi corazón Por más Por más Que bonito Está clavada en mí Eres el bien y el mal Que me hace falta Mi cielo Nube gris Mi tóxica esperanza Pero no entiendes Que no valgo nada Si no estás Aquí, coño Es que la selva Yo lo siento ¿A dónde está mi república dominicana? Esto no es normal Tu ausencia me da mal Y siento que me quemó Deberías regresar Y sin exagerar Llévate lo que hay dentro En mi pecho Porque necesito una noche Para descansar Del dolor Se corte las asfixias Y ahora todo mi interior Pido ayuda Que si haga justicia Voy a destrozar De mi corazón No te quiero olvidar Pero qué lindo Oye, por este lado Y eres el bien Y el mal Que me hace falta Vete la paz Mi cielo Nube gris Mi tóxica esperanza Yo presiento que Que esa canción Y gracias Gracias también a A Luigi Yo sé que esa canción Va a ser una de esas canciones Que durará años 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 Y la gente todavía La va a seguir escuchando Es una de esas canciones Que nunca Pasarán de moda Imagínate bailando Tu retrato Con una mujer Que tú te guste Boom Ya tú te mientes Sentimientos Ya tú te pones Uff ¿A quién? No 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 Aquí Oye, Llanes Llanes, yo quiero ver si la gente se lo sabe este tema Para ver si es verdad que se lo sabe Con nosotros, a ver Ayúdame ahora Por más que intento Más fuerte, más fuerte Está Placé, mami Eres el bien y el mal que me hace falta Mi cielo, nube gris, mi tóxica esperanza Pero no entiendes que no valgo nada Si no estás Aquí llegó tu grupo clase Mami 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 Aquí Aquí Mami 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 Gracias.